y a todos aquí golliger y en esta ocasión estamos en e4speed world una partidita con el diablo sb así es primera vez que traigo el canal el diablo sb porque pues ya los coches anteriores pues como el camaro si creo que el camaro ya lo había usado este pues ya los había usado y pues bueno canales en el vídeo que tienen aquí enfrente pues ahora sí que el tmr 2 ya valió set primera en diseño ya vales un diseño de mil patas en el trasero del diablo lamborghini al toyota ahí ya varios del toyota y para que el toyota pues le compita al diablo pues va a tenerse que meter al inframundo a pelear con el diablo así es este literalmente porque pues el diablo increíble con una alargada en esta pista y alcanzado con el hito 303 el coche que más siento que me ha dado batalla de los que con los que ya competí es el cosa más el eclipse y pues éste lo que hice es y corre un chingo no sabía que corría tanto que ocurre más que el mr 2 así que es una competencia directa con el diablo pues son esos tres coches básicamente diablo mr 2 y eclipse así que pues ya por lo menos era lo que alegraba en el anterior vídeo ya tenemos coche para competir en clase b con esta rotación que hicieron porque pues obviamente ya está libre para comprar con dinero del juego no con dinero real tener que comprar bus pues obviamente genera un gasto en el juego comprarlos y pues ya tenemos ahora sí que barra libre en clase b para hacer lo que queramos contra el toyota mr2 no he probado el mr2 nunca lo he manejado pero ya he competido varias carreras contra él y pues si he ganado en primer lugar obviamente el que más me dio batalla fue el eclipse y me ganó una y si me dejó bien pinche atrás yo también porque como yo creo que esa presión de querer alcanzar me hacía que me topara contra la pared o así entonces la cagué y pero la primera si me era la competencia también ya ten en la rotación pasa teníamos uno que era el 2000 gtr de nissan que también da batalla en 3 si lo tienes en 599 ahora sí que ya si alguien alcanzó el pasado pues ya tiene más variedad para clase b era lo que yo le daba porque yo quería que el camaro ztl1 pues tuviera un poco más nivel me gustaría también sigo en fin mi palabra de que me gustaría que tú hubiera tenido más nivel que pues obviamente pudiera competir contra el mr2 el diablo y así de hecho también alcance en la pasada rotación el y 40 es un coche pues no corre mucho es más o menos como lo hay pero algo así y pues éste está bastante bien o sea básicamente si tú quieres este coche es porque tengo el vídeo ese que es bien viral que pones tu uniforme speed warning y sale mi vídeo entonces está muy listo y al veo gente que me dice no es que tiene para tener coches buenos tienen que comprarlos a huevo mira si tú estás un año con el juego vas a tener los coches gratis vas a obtener habilidad para manejar mejor y siempre queda en primer lugar y vas a tener muchas chances de de ver este muchos eventos que se hacen las rotaciones los otros coches gratis por ejemplo me llegó a mí un que un bmw al garaje en iluso o sea y hay gente que le puede interesar de competir con ese auto ya sea porque hay quienes no tienen la vida real hay quienes les gusta simplemente el vehículo así que con las rotaciones con los coches gratis que dan cada dos mil dos millones y medio likes en facebook y así con que te estés un año jugando al juego vas a tener el coche que tú quieras o sea no es tan difícil tenerlo yo mi rs 4.0 fue gratis y ya lo tengo en clase super de 800 o sea y le compito a cualquiera o sea el chiste es nomás estar pendiente del juego y de lo que hacen los creadores básicamente así puedes conseguir el coche que tú quieras gratis por ejemplo ya tengo el gt40 tengo el nissan andesboy porque vendí el nissan y ya tengo el diablo sb que se hace competencia la mierda es que más quiero hacer chistes que hacen el juego y eso es todo jugar y tienes muchos beneficios y es que realmente te gusta el juego y es algo al que tú le quieres invertir tu tiempo bueno canales hemos llegado hasta el final del vídeo 303 puta madre los deje bien a tres miren todavía ni llegan los vatos a la meta pero bueno espero que les haya gustado ganarles y como siempre les digo un me gusta un favorito y nos vemos en la próxima adiós